Camino aquilino la verán pasar Pantalliste plumas la muy donosa Y si, la verdad que estamos esperando ya el día 30 Nuestra fiesta, como la hacemos ya a amar Donde vamos a presentar lo que se trabajó durante todo el año, ¿cierto? Estamos particularmente contentos este año con la mercadería que van a ofrecer Que va a llegar perfectamente a punto y mostrando lo exuberante de esto Que es la calidad genética y bien del tipo racial de la raza Brafford Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que estamos llegando a un nivel bueno, a mi gusto Estamos contentos, estamos, lo que se planificó Año a año el remate empezamos a mejorar Y este año dijimos, creo que estamos llegando y bien contentos El macho se expresa en todo su potencial Tanto su característica, tanto racial, como dijiste vos A su camiseta, a sus particulares, bien masculina Y eso nos llega a estar contentos Aquí me parece que les ha dado muy bien un toro emblemático Que pertenece al Cigale y que se llama Experto Experto ha sido una de las bellezas que hemos tenido en este año Y lo estamos transmitiendo ahora, en tres años el cabeza de remate Casualmente Y el segundo Palabras a propósito del cabeza de remate El cabeza de remate tiene unas particularidades muy lindas Es muy carnicero, es ancho y tiene la camiseta bien puesta Su pigmentación es perfecta, sus antiojeras son correctas Es un toro digno de verlo y hasta da pena venderlo Es cierto, es un buen padre de cabaña Es un excelente padre de cabaña Pasemos un poquito al resto de los toros Bueno, se van a salir a rematar 75 toros Toros Bradford, cierto, de tres años Y el resto de los toros son también muy buenos, buenos machos Tenemos varios hijos también de Experto Tenemos Ibirapitá, dentro de los padres conocidos, cierto Muchos padres nuestros también, que son padres propios de la cabaña Que están dando espectacularmente bien Su estructura, su colorometría, la camiseta bien puesta Sus antiojeras, y eso es lo que a nosotros nos llama la atención Que estamos bien parados Parece mentira que esta calidad racial y esta genética Se haya expresado en estos campos tan difíciles Este es un tema en el que ya hemos conversado mucho, José Pero me parece que es lo trascendente de este campo Me gustaría que la gente venga y vea las condiciones en las que estos animales se crían Me gustaría que sí, que venga y que nos acompañe Que veamos que nosotros estamos en un semidesierto Como les saben decir, un semiárido Donde las precipitaciones no son abundantes, son muy escasas Y donde la expresión genética, la verdad que se expresa La genética acá se expresa y nos está dando estos resultados Estamos contentos, es decir, en una zona donde hay poca precipitación Donde es estado natural, se adaptan muy bien Y son reproductores a servicio ¿Cómo debe ser el animal ideal para hacer su trabajo en estos campos extensivos? Me imagino que imprescindible, buenas patas, buen arco de costilla Buenas patas, buen arco de costilla y una línea de prepucio bien arriba, bien superior Estamos remarcando eso Porque nosotros estamos, si tenemos problemas nosotros No queremos que nuestros clientes tengan esos problemas Buscamos una línea de trabajo que es muy buenas culatas Buenas patas para el servicio Y un prepucio bien correcto para que sea un reproductor Aquí en este remate, el año pasado, conversaba con gente del sur de la provincia de Córdoba De Santiago del Estero Y también de Catamarca y de La Rioja Es decir, de zonas benévolas, naturalmente Y otras bastante más rigurosas Y vienen a comprar toros acá Yo creo que sí Yo creo que buscan un toro ágil y funcional Un toro donde las características climáticas Si son inferiores Saben que nuestros toros van a responder Y si buscan un toro para zonas del sur de Córdoba Zonas muy tranquilas Saben que van a responder Los toros se venden inmunizados ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos un protocolo que lo implementamos De cuatro inmunizaciones Nosotros creemos y estamos convencidos Los resultados nos están acompañando Que el tema de la garrapata es un tema que ya no pertenece solamente al NOA De la ALNEA, perdón, del BICE Sino que ya es comopolitan Entonces estamos convencidos de que la inmunización Es una fuerte pérdida para el productor Entonces nosotros garantizamos que han sido inmunizados por cuatro veces Bueno, José, yo creo que ya está todo el panorama más o menos pintado Para el viernes 30 de agosto Es un remate que va a ser mayoritariamente la raza Brafford Aquí en la misma estancia Las Corzuelas Donde está alojada justamente la cabaña de Rosal Cabones Allí tendremos otra fiesta ganadera De manos de la gente de Tradición Ganadera Nuestra casa es rematada a la Tradición Ganadera Se va a hacer presente Y nosotros decimos que va a ser una fiesta Como lo esperamos todos los años Este año cumplimos 15 años Este año no es un año más Y creemos que estamos en tono con la calidad que queremos presentar Como cada año Vamos a poner un grupo de toros Que veíamos recién las imágenes Donde hay 80 toros Cerca de 80 toros Creo que precisamente hay 78 hechos loteados Y también otras 70 hembras Todas con un buen nivel genético Hijos de los padres del momento Como expertos y repitá Y en las vaquillonas usamos champaqui Cherubichá Que son animales con cierta facilidad de parto Donde le ponemos mucha atención a eso A la hora de diseminar nuestras vaquillonas Para tener esa tranquilidad a la hora de los partos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!